Amén. Amén. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a ver esta parashah, que es la parashah de la semana, es la parashah número 11. De hecho las primeras parashot y hago una aclaración sobre la creación, eso ya no lo vimos otra vez, porque de hecho está todo grabado. Estoy solamente tocando, amados Sahin, Ahayot, unos puntos relevantes que como mesiánicos nosotros debemos de conocer. La parashah se llama Vajgash, se escribe V chica, A-I-G-A-C-H, Vajgash, que quiere decir y se acercó. Vajgash, de la parashah número 11. Estudiando esta parashah, al menos yo encontré nueve puntos muy relevantes para nosotros que somos mesiánicos. Que creemos que Yahshua es el Mashiach, porque así lo es. Esta parashah va de Bereshit, anótenlo, 44, verso 18, al capítulo 47, verso 27. Ahora tú dirás, Amado Ah, Amada Jot, ¿por qué las parashah o las parashot de Don Roy están divididas así y no por capítulos? Porque no tienen, digamos, capítulos, la escritura original no está dividida en capítulos y tampoco en versos, en Pazukim, no está dividida. Entonces, el contexto de cada enseñanza en la Torah es así. Y como ya está dividido, que es bueno eso porque nos ayuda mucho, por eso no encaja exactamente que sea un capítulo, otro capítulo, ¿de acuerdo? Sí se entiende, ¿verdad? ¿Cómo se llama la parashah del día de hoy? ¿Qué significa? Ahora, vamos a leer el verso 18, vamos a irnos despacito para que lo entendamos muy bien. Dice el verso 18. Entonces Yehudá se acercó a él, a Yosef, y dijo, ¡Ay, Adón mío! ¿Sí tienen? ¿44? ¿18? ¡Omén! Entonces Yehudá se acercó a él y dijo, ¡Ay, Adón mío! Te ruego que permitas que hable tu siervo, una palabra en oídos de mi Adón, de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues eres, pues tú eres como faraón. A ver todos, ¡Omén! ¡Omén! Ahora, están los cinco libros de Moshe filmados y grabados, en Gozo y Paz.mx, en el canal de YouTube, Shalom 132, y están las parashios ya que se dieron hace tiempo, pero lógico, el Eterno nos va abriendo más entendimiento a todos. Empezando por mí, nos va abriendo, o sea, nos va abriendo más entendimiento a todos y le buscamos de corazón. Ahora, pueden anotar, por favor, Yehudá está intercediendo por Benjamín, por el hijo menor. Está intercediendo por Benjamín. Todos recordamos que entonces, Yosef quería retener al hijo menor, por así decirlo, pero eso sería una catástrofe para Jacob. Él solamente, Yosef está probando a sus hermanos para ver si ya habían hecho realmente un teshuva, eso ya está agravado. Ahora, lo que me llama a mí mucho la atención es, tú eres como faraón. Dice aquí, pues tú eres como faraón. Entonces, la autoridad máxima de Misraim, de Egipto. Ahora, voy a explicar ahorita esto, pero permítame ir a este punto. Aquí, el punto número uno que nos llama como mesiánicos es este. Uno. Se acerca, Yehudá, antes de que Yosef se dé a conocer. Ahora, ese es el punto número uno que a mí me llama la atención como mesiánico, y a todos nos va a llamar la atención. Porque eso es lo que está sucediendo ya ahora. La casa de Judá, no toda, se está acercando antes a Yahshua, a Mashiach, quien todavía no se les revela en todo. No sé si me doy a entender. Es decir, tú sabes que Yosef recibió un nombre pagano, su vestimenta estaba como la de Misraim, de Egipto, entre las naciones. Sé que cada patriarca ha jugado, por así decirlo, ha desempeñado un papel, más bien dicho, que tiene que ver con todo Israel. Así como Abraham bajó a Egipto, Isaac no bajó a Egipto, pero Jacob sí bajó a Egipto, y Yosef fue vendido a las naciones, por así decirlo, llevado a las naciones, en el caso de Misraim. Entonces, aquí Judá se está acercando, intercediendo por Benjamín, pero se está acercando antes de que Yosef ya se revele como tal. Y es lo mismo que ya empezó a ocurrir ahora. Todo está escrito desde Bereshiv, dice la bendita Tanaj, la redención total está en Bereshiv. Ahora, vamos por favor a Yohanan, a Yohanan, por favor, vamos para allá. Ese es el punto número uno. Ahora, a nosotros nos interesa porque estamos ministrando humildemente a la casa de Judá. ¿Y quiénes somos nosotros para estar ministrando la casa de Judá solamente porque el Eterno lo quiere? Es Juan Yohanan, 14, verso 9. Cuando lo tengan, me dicen un omein y nos gozamos todos. Dicen Yohanan, 14, verso 9. Yashua le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Abba. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Abba? A ver todos, omein. Entonces, en la palabra dice, tú eres como faraón, tú eres como la autoridad máxima que hay aquí. Ahora, quiero hacer esta aclaración. La casa de Judá ve en el primer faraón, en el faraón malo, por así decir, todos han sido malos, pero en el faraón que mandaba a matar a los hijos de Israel, a los niñitos, al Nilo, lo ven como el mismo Hasatán. ¿Por qué? Porque lo marca la Taná, que el faraón es como Hasatán. ¿Sí se acuerdan? Y la casa de Judá ve a faraón como, no exactamente como el Abba Kadosh, no, el eterno no lo quiera eso, pero una comparación de la autoridad máxima, como si fuera el Abba, no sé si me doy a entender. Eso es lo que piensa la casa de Judá. Te estoy comentando lo que piensa la casa de Judá, para que así entonces entendamos mejor el contexto. Ahora, vamos otra vez allá, a ver el ship, en el 44. Eso es lo que piensa la casa de Judá. 44, entonces en el 18 está diciendo, 44, 18, entonces Judá se acercó a él y dijo, ¡Ay, Adón mío, te ruego que permitas que hable tu siervo, tu siervo, una palabra en oídos de mi señor, de mi Adón, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón. Él había reconocido la autoridad máxima, en Yosef. Ahora, nosotros no creemos en la Trinidad, y esa es una aclaración para los hermanos nuevecitos que están conectados. Yahweh es Yahshua. Eso ya lo hemos ministrado de más. Hago un paréntesis para que quede más recalcada la idea. Todavía muchas personas me hablan y me dicen, bueno, usted dice que Yahweh es Yahshua. Sí, no, pero yo no creo eso. Perfecto, entonces, ¿quién tú crees que es Yahshua? ¿Que es un hombre? ¿A que es un hombre? Entonces, es un hombre normal. Sí, aunque divino. Entonces, ya estás aceptando que es Elohim. No, yo no he dicho eso. Entonces, ¿es divino o es hombre? No, pues es hombre. Ajá, ¿un hombre normal? No, es un hombre divino. Bueno, por fin. Dice que no hay forma, pues. Es muy difícil explicar esto porque son misterios. Pero, al menos con citas de la Tanakh, ya lo hemos venido ministrando. Ahora, el punto número uno, entonces, es que Judá se acerca antes de que Yosef se revele. Judá se está acercando a Yahshua antes de que se revele, como el Mashiach de ellos también. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, así como nosotros buscamos muchas veces, tú buscas en tu computadora, en tu tablet, en tu teléfono, cómo va a estar el tiempo mañana, si va a llover o no va a llover, etc. Y, bueno, vamos habiendo por anticipación muchas cosas que no tienen nada que ver con cosas malas. Nosotros estamos reconociendo los tiempos. Judá se está acercando a Yahshua antes de que él se revele. Entonces, quiere decir que el Mashiach viene pronto. La revelación sucedió poquito después de que Yehudá se acercó a su hermano, a Yosef. La revelación total de decir, Aní Yosef, Aní Yosef, perdón, es un poquito antes, eso fue después, pero un poquito antes es el acercamiento. Entonces, si la casa de Judá ya se empezó a acercar a Yahshua, a Hamashiach, falta poquito para que Yahshua venga. ¿Sí se entiende? Bueno, ahora, vamos al verso 22, amados, el 21. ¿Sí lo tienen? 44, 21. Y tú dijiste a tus siervos, traedmelo y pondré mis ojos sobre él. A ver, todos, amén. Nosotros dijimos a mi Señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejaré su padre, morirá. ¿Todos? Verso 23, y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. O sea, les puso un ultimátum. A ver, todos, el 23, amén. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Ahora, no salió Rubén al encuentro, por así decirlo, para acercarse a Yosef. No, no, no salió, si nos salió Judá, ya lo hemos ministrado. Ahora, aquí hay algo que me llama la atención. Anótenlo. Quiere proteger al muchacho, al joven, al más pequeño. Quiere proteger al muchacho. Ahora, ¿qué es lo que me llama la atención como meshijí, como mesiánico? Anoten esto. Por eso, Judá y Benjamín quedaron en Eres y Israel. Por eso, Judá y Benjamín quedaron en Eres y Israel. Ese es el punto número dos que me llama la atención. ¿De acuerdo? Porque no quedó otra tribu ahí. Las diez tribus salieron dispersas. Eso ya lo hemos estudiado. Ahora, cuando se habla con un amado Ag de casa de Judá, ellos nos dicen esto. Nosotros somos todo Israel. No hay dos casas. Las diez tribus se perdieron para siempre. De hecho, hay el estudio de muchos rabinos, o morim de la Torah, que dicen, las diez tribus se perdieron para siempre. Ya no hay rescate para ellos. No, aquí estamos. Aleluya. Aquí estamos. Ahora, ellos piensan que son las doce tribus, pero la Tanakh marca que quedaron dos tribus. Claramente, ¿te acuerdas de cuando el profeta rompe su talit? ¿Sí? Entonces, quedaron dos tribus allá. Judá y Benjamín. ¿Por qué? Porque Judá, como el hermano mayor, quiso proteger desde aquel entonces a Benjamín. Y así sigue hasta ahora. ¿Anotaron la idea? Bueno, ahora, seguimos. Lo que ya quedó ministrado en las Parashot es que Yosef no es que tuviera un mal corazón y los estuviera haciendo sufrir así. Porque sí, quiere probar si hicieron Teshuvah. Eso es lo que cada autoridad, y no nos comparamos con ese varón, bendito es el Abakadosh, debemos de comprobar si los hermanos van haciendo Teshuvah. Si van haciendo Teshuvah o están haciendo las cosas por capricho. Cada uno de nosotros, como hermanos, seas autoridad o no, como ajín o no, como autoridad, perdón, tenemos que probar si los demás están haciendo Teshuvah o quieren hacer sus propios caprichos. Eso es muy importante. Puedes anotar esa lección, porque te va a servir para la propia educación de tus hijos. Tú tienes que probar constantemente si tus hijos están viviendo o se están haciendo Teshuvah o solamente quieren seguirte sacando la plata. Hablo claro. ¡Aleluya! Sí. O sea, si alguien quiere aquí un favor, una bendición, etcétera, pero no han hecho Teshuvah, no, no es correcto eso. Bueno. Aquí Judá, ya hemos analizado, que ahora sale, está dispuesto a sufrir por Benjamín, pero no estuvo dispuesto a sufrir, y no lo estamos juzgando, no estuvo dispuesto a sufrir por Yosef. Es decir, aquí está dispuesto a dar la vida hasta por Benjamín. Y antes, él mismo dijo, vendámoslo. Pero ese vendámoslo fue como para salvarlo de la muerte. Aunque tampoco fue correcto. Las cosas están escritas para que aprendamos. ¿De acuerdo? Ahora, en el verso 33, dice, si tiene en Bereshit 44, te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi Señor, y que el joven vaya con sus hermanos. A ver todos, amén. Ahora, ¿qué analizamos aquí en el verso 33? Anótenlo nada más. Yehudá ha cambiado. Yehudá ha cambiado. Cambió Judá. Cambió Judá. Pero eso no es lo que me llama la atención como mesiánico. O sea, de que cambió, cambió. Qué bueno. Sí, sí, sí. Pero lo que me llama a mí la atención como mesiánico es esto. Anoten el punto número 3. Si no hay prueba, no hay revelación. Anótenlo. Es algo personal. Si no hay prueba, no hay revelación. Hasta puedes ponerle con letra más grande, sorvallarlo con rojo, pintarlo con amarillo, y darle un remarque con morado. ¡Aleluya! Si no hay prueba, no hay revelación. A ver todos, amén. Cuando alguien dice, se me reveló el eterno, etcétera, no ha pasado una prueba, no, no, no se le ha revelado a nadie. Y menos el abacadosh. Siempre tiene uno que pasar pruebas para que venga revelación. Siempre, siempre. Entonces, analicemos este tercer punto que a mí me llama la atención. Espero que a ti también como mesiánico. Si no hay prueba, no hay revelación. Entonces, primero tiene que venir la tribulación, pero ya empezó. Los sellos ya fueron abiertos. ¿Por qué hay tanto asesinato? ¿Por qué hay tanto maldad, tanto robo, tanto secuestro, etcétera? Y tanta maldad, más no poder. ¿Por qué? Porque ya fueron abiertos los sellos. Ya empezó, ya empezó. Y vemos los ataques que hacen contra los amados Zahim de casa de Judá. Ya empezó. Entonces, por eso, aunque todavía no se revela Yahshua, la casa de Judá ya se está presentando ante él. Entonces, pongan, primero vendrá la tribulación, pero ya está. Pero me refiero a una tribulación como marca Yahshua, como nunca la ha habido. Bendito es su nombre. Primero vendrá tribulación y después creerán. Porque ese es el orden de los profetas. Ese es el punto número tres. Entonces, los que humildemente le estamos compartiendo, aleluya, me espero, los que humildemente estamos compartiendo una carta en Hebreo Cuadrado, o en inglés, o en español, o un disco, o un saludo a casa de Judá, no esperemos que toda la casa de Judá crea ya. No, eso no va a suceder ahora. Primero, tuvo que pasar Judá, aquí está, mucha tribulación. Qué angustia de haber sentido cuando Yosef le dijo, sin revelarse todavía, voy a retener al hijo menor. O sea, tuvo una angustia terrible, porque él iba a quedar mal ante Jacob, su papá, con Israel. Y si le pasa algo al muchacho, al niño, porque todavía era muy niño, muy muchachito. Entonces, primero tiene que haber prueba y después habrá revelación. A ver, vuelvan a leer esa frase, por favor. Amén. Ahora, analicen cada uno de ustedes cómo nos ha ido en la vida. Tuvimos que pasar pruebas para venir a los pies de Yahshua. Él se nos reveló y entonces nosotros dijimos, Abba, me rindo, yo no mando más en mi vida, mandas tú. ¿Fue así o no? Vamos, y ya lo he ministrado, incluyéndome yo, que nadie vino a los pies de Yahshua por su propia voluntad, decir, bueno, aquí estoy, ya, aquí estoy, con salud, con todo, no es cierto. Venimos a los pies de Yahshua porque él permite pasar cierta tribulación y entonces nos arrodillamos a sus pies. Aleluya. Amén. Bueno, entonces, ahora lo que yo veo acá es esto, si le está importando el sufrimiento de Benjamín o el sufrimiento de Jacob, más bien. Entonces, a Judá le está, le está doliendo el sufrimiento de Jacob. Y quiero que sepan esto, amados Sahín. Algunos, amados Sahín de casa de Judá, están sintiendo ya el sufrimiento del Kadosh Bahu, del santo de Israel porque ellos no han creído que Yahshua es el Mashiach y están abriendo los ojos, no todos. Recuerda que todo tiene que tener un proceso. Entonces, ya les está interesando el sufrimiento del Abba Kadosh por no haber reconocido a Yahshua como el Mashiach. ¿Cómo es que sucede un cambio en una persona? Anoten esto. Cuando hay cambio, ¿cómo es eso del cambio? Un Teshuvah, genuino, hay revelación. Pues viene la prueba, hay un cambio y viene la revelación. Primero es la prueba o el sufrimiento o la tribulación. Después viene el cambio que es el Teshuvah y después viene la revelación. ¿Sí? ¿Sí? ¿Omen? Ahora, esto puede variar en unos grados, en unos grados, pero no en todo. Es decir, viene tribulación, se revela Yahshua y entonces hay un cambio. Puede ser que varíe un poquito. Pero lo que yo he visto en la mayoría de los casos es que al mismo tiempo se está revelando el abacados y por eso hay un cambio. Entonces, analiza tu vida cómo fue. Primero tuviste que tener tribulación, pasaste un problema muy grave, una enfermedad muy grave, etcétera, estuviste a punto de morir, muchos estuvieron a punto de morir. Bendito es Yahshua Mashiach que estamos con vida, aleluya. Y entonces, Él se reveló, hubo un cambio. O nos tocó nada más algo del corazón y sentimos cambiar y ya no volver a ser los mismos. Y entonces se nos revela totalmente. Es que el orden puede variar en unos grados, pero no en todo. Explico esto. Hay una tribulación y entonces Él nos empieza a llamar. Entonces cambiamos y entonces ya se revela a Él totalmente. Y entonces nos reveló su nombre verdadero, bendito es Él. Se reveló en el Shabbat, aleluya, y las fiestas y todo. Bendito es Él. Amén. Ahora, vamos al 45.1. Pero vamos, perdónenme, para que haya una revelación tiene que haber primero humildad. Anoten, primero es la humildad en el mismo cambio, porque una persona orgullosa que va a ser arrepentimiento. Tiene que haber humildad y entonces viene la revelación. Y si no nos humillamos, Él nos humilla. Aleluya, porque Él es el Rey y Él manda. Amén. ¿Sí? Vamos, porque se han oído cuentos así de, no Rue, yo, fíjese usted que, yo ya guardaba el Shabbat y este, con la Guadalupana. O sea, siempre como que hay excusas, ¿no? Como que queremos sernos muy kadoshim. Sí, algunos aborreciamos el pecado, pero estábamos bien perdidos todos. Esa es la realidad. Aborreciamos el pecado, pero no teníamos la luz de Mashiach. Esa es la realidad. Yo me incluyo. Aleluya, tuvimos que hacerte Shubá, cambiar. Él nos humilló, nos humillamos, cambiamos, etcétera, y entonces se reveló totalmente a nuestra vida. 45.1 No podía ya Yosef contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos, a todos los sirvientes egipcios. Y no quedó nadie con él al darse a conocer Yosef a sus hermanos. Él no quería que estuvieran, eso ya se ministró en la parasha, está grabado y filmado. Él no quería darse a conocer, Él les enseñó que estaba circuncidado como todo Bené Israel, como todo hijo de Israel. Y entonces, el verso 2, entonces se dio a llorar a gritos, lo que ministraba yo hace ocho días, y ellos oyeron los egipcios y yo también la casa de Faraón. Y entonces, lo que sucedió es que él empezó a gritar, ¿cómo será eso? ¿Cómo será eso? Tú y yo hemos llorado, tal vez fuertemente, pero tal vez no a gritos. Él lo hizo, aquí está anotado. Y entonces, él empezó a gritar, lo oyeron los sirvientes, lo hicieron saber a otras personas, lo hicieron saber a otras personas, hasta que llegó la noticia a casa de Faraón. Ese es el orden. Ahora, ¿qué es lo que sintió aquí Yosef? O Yosef, anótenlo, dolor profundo en el alma. Es dolor en el alma. Ahora, hay rabinos, más bien morim de la Torah, judíos ortodoxos, que cada vez que leen esta porción, lloran ellos, lloran, porque ellos saben que no ha venido Mashiach. Y ellos disiernan algo acá, pero no lo pueden comprender, porque hay una venda divina, por así decirlo. Entonces, hay un rabino que todavía vive, no menciono el nombre, él llora cada vez que lee esta porción de la Torah. Ahora, anoten esto, les va a servir a Mashiach. Yashua se dará a conocer a su pueblo. Yashua se dará a conocer a su pueblo. Aquí se dio Yosef a conocer a sus hermanos. ¿Amén? Dice el verso 2, entonces se dio a llorar a gritos y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón y dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef, vive aún mi padre, pero esta pregunta ya se la había hecho a los hermanos, como que estuviera de más, pero en la Torah nada está de más. Entonces, así como Yosef, por eso es Mashiach y Yosef, se dio a conocer a sus hermanos, Yashua se dará a conocer a su pueblo. Ahora, a ti y a mí ya se nos dio a conocer. Hay de nosotros si abandonamos la Torah, en primer lugar si lo abandonamos a él. Ya conocemos la vestimenta, la comida kosher o kasher, ya conocemos que es el Shabbat, tal vez no lo hacemos a la perfección en cuanto el sidur, etcétera, pero lo hacemos con el alma. Ya sabemos algo de Hebreo, etcétera, pero sobre todo su bendito nombre. Entonces, Yashua se dará a conocer a su pueblo, ya se dio a conocer a nosotros. Amado Sahin, voy a ministrar despuesito en unos segundos, en unos minutos más, algo que nos debe de llenar de consternación a todos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en estos años, en estas épocas, en esta época? Uno, nosotros venimos a la Torah, nosotros venimos a la Torah y al Mashiach, Yashua. y otros tienen la Torah, pero no tienen a Mashiach, que es la casa de Judá. Entonces, ellos están viniendo ya, algunos, no todos, al Mashiach, Yashua. ¿De acuerdo? Ahora, en esta parte de la, quiero explicar ahorita varias cosas, en esta parte, en estos versos que leemos, al mismo tiempo que han de haber sentido un dolor muy profundo en el alma todos los hermanos y Yosef, principalmente, había alegría, muchas veces uno llora de alegría y llora uno con carcajadas y no se puede uno contener porque es llorar por alegría, no sé si te ha pasado, sí, ¿a cuánto les ha pasado eso? Aleluya, lo vamos a experimentar aún más fuerte cuando venga el Eterno. Bendito es un hombre, bendito es un hombre, no vamos a poder estar riéndonos sin llorar cuando venga Mashiach, Yashua, vamos a llorar. Amén. Entonces, ¿de qué nos está hablando aquí esta parte de la Torah? Anótenlo, la alegría, el gozo del Eterno, del Abacadosh. Yosef notó el arrepentimiento genuino de sus hermanos y dice que cuando un pecador se arrepiente en el Bihashá en la Tanaj, hay gozo en los Shamaín. ¿Es así? Entonces, hubo gran gozo en los Shamaín cuando fue toda esta acción del arrepentimiento de los hermanos el encuentro con Yosef. Ahora, Yashua dirá Aní Yashua, Aní Yashua, a casa de Judá. Yo soy Yashua, el Mashiach. Él lo va a decir, Él lo va a decir. Aleluya. Y entonces, vamos a ver esto, dice, Y dijo Yosef a sus hermanos, yo soy Yosef, vive aún mi padre. Ahorita ministró esa parte y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. A ver, todos el tres o men. Ahora, ¿quién se va a turbar? Porque todo el mundo se va a turbar, pero se va a turbar de una manera diferente. Algunos dirán a estas piedras, caed sobre mí y escóndeme del cordero. Sí está, en Apocalipsis, pero otros no, otros no, otros van, vamos a estar todos turbados, pero por su bendita presencia que lo llena todo. Entonces, el cuarto punto que a mí me llama la atención como mesiánico es este, como un shihí es este. Va a perdonar Yashua a los que han seguido Torah de la casa de Judá. va a perdonar Yashua a aquellos que han seguido Torah, aquellos que han guardado Torah. Él no va a perdonar a un transgresor de la Torah aunque sea judío. Él los va a perdonar. Ahora, ¿por qué me llama la atención esto? Es que cuando se dice en el Brijadashah y lo vamos a llegar a ello, entonces todo Israel será salvo. Sí, pero el que haga Teshuvah porque muchos piensan que todo Israel será salvo y que es alguien que por ser judío ya es salvo. No es así. Tiene que aceptar al Mashiach, Yashua, y tiene que obedecer la Torah. ¡Aleluya! Porque hay esa creencia, créamelo, yo apenas hace relativamente poco tiempo hablaba con un judío sefradí y él me decía es que ya hay un ecumenismo, ¿me entiendes? Y entonces él me decía es que doctor, usted no entiende, va a perdonar a todos, a los católicos, a los protestantes, Dios es bueno. No, le digo, estás mal, estás equivocado, no es así. Y tú aunque seas judío, tienes que guardar la Torah. Porque hay esa idea, hay esa idea en el pueblo de Israel platicando con Casa de Judá, hay esa idea. Bueno, es judío, entonces van a entrar todos al cielo y se acabó. No, no es así, no es así, la Torah no más. Entonces, Corea también va a entrar al cielo, pero si se lo tragó al mismo infierno, ¿sí o no? No, eso, y no idolatrar a la Casa de Judá. Aleluya, al único que hay que adorar es a Yahweh, Sebaot. Amen, ellos son nuestros ajín, pero no idolatraros. Bueno, ahora, dice, ellos se van a turbar. ¿Tú crees que ellos, ellos como Casa de Judá y nosotros como Casa de Israel no nos vamos a turbar? 27 siglos de asimilación la Casa de Israel. Anótalo. Tú ya sacaste la cuenta, pero son 27 siglos de asimilación de la Casa de Israel. Es mucho tiempo, pero es lo que decretó el Eterno y se acabó. Dice, para nosotros es mucho tiempo, sí es mucho tiempo, pero es el tiempo justo. Y si quieres revisar el audio, la bestia y el sistema global, ahí está, está explicado el castigo para Casa de Judá y el castigo para Casa de Israel. Sacamos las cuentas y en el 2008 terminó el castigo para la Casa de Israel. Y la Casa de Judá todavía sigue. Ahora, fíjense muy bien, 27 siglos, nuestros padres, los padres de nuestros padres, nuestros abuelos, los padres de los padres de nuestros padres, los bisabuelos, los tatarabuelos, eso no es nada, 27 siglos de asimilación. ¿Se anotaron 27 siglos? 27 siglos de asimilación. Ahora, espero que se nos conmueva el corazón. En cada generación, la Casa de Israel ha estado asimilada y cada día más asimilada. Anota eso. Porque son 27 siglos y ¿cuántas generaciones hay? Después haremos la cuenta. Pero en cada generación, la Casa de Israel ha estado asimilada. ¿Qué pasó con toda esa gente? Porque hay preguntas y me han dicho, oiga, ¿usted cree que hayan sido salvos? Yo no puedo contestar esa pregunta. No soy juez. ¡Aleluya! Ni a ti, 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 ni a mí nos toca contestar esa pregunta. No podemos atrevernos a dar una respuesta que ni se nos ocurra. No podemos. Es un misterio. Ahora, no era el momento en la generación de nuestros abuelos o de más hacia arriba, en 27 siglos no era el momento de recibir esta revelación que estamos recibiendo ahora, en estos años, en estos días, hoy mismo. Anota eso. 27 siglos. Si no, no somos capaces de dar gracias al Eterno porque nos tocó esta generación, estamos locos. Y hay gente que sí está loca, que después de toda esta revelación escupe la Torah y empieza a ver mil porquerías en internet y andar con chamacas y andar aquí y andar allá y está loca esa gente. 27 siglos de espera para escupir la Torah, ahora escúpela y el Eterno te vomitará de la boca, de su boca. Que ni se nos ocurra eso, amado. 27 siglos, subrayalo de 27 siglos. Son muchos años y vuelvo a repetirte, en cada generación más asimilada la casa de Israel. Aquí en México hay una zona que se llama Michoacán. No voy a hablar ahorita de la maldad que hay ahí, pero ahí es muy famoso por así decirlo cocinar el puerco y es que o sea, la idea es esta, cuando llegaron muchos Yehudim acá a México fueron muchos a parar a Michoacán. Entonces, donde más a veces donde más se come puerco era para ocultar la identidad. Estos datos que te estoy dando son bien fidedignos. Entonces, donde tú notes que hay mucha comida que no es kosher, vamos, en todos lados, pero más en ciertos lugares hay más Yehudim que ellos no lo saben ahora porque pedieron ya sus raíces también. Entonces, si no era el momento de recibir la revelación y nosotros estamos en esta bendita generación que nos tocó la revelación de Yahshua Mashiach, a ver, explico, Yosef no se declaraba a sus hermanos, quería ver si habían hecho Teshuvah. Ahora, el Eterno termina el tiempo, nos abre los ojos y miramos las maravillas de su Torah. Ahora, a guardar bien la Torah y jamás volverla a desechar. Cuando ministré sobre los reyes de la casa de Israel, ninguno fue bueno, ninguno, todos hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. ¿Fue así? no desechemos la oportunidad que el Eterno ya nos dio. No, que nadie robe tu corona, ya la tienes. Ahora, nosotros somos los descendientes de la casa de Israel. 27, es decir, ¿cuánta gente pasó por este planeta? ¿Cuánta gente antes de ti, de ti, de ti, de mí, hacia arriba? Nosotros rompemos las maldiciones, bendito es el Abacadosh, hasta la cuarta generación, porque así lo marca el Eterno. Bendito es tu nombre, Yahshua Mashiach. Pero, ¿cuánta gente? ¿Te imaginas? No podemos imaginar cuánta gente, pero nosotros somos la descendencia de la casa de Israel. Ahora va, ¡aleluya! Por ese aleluya. ¡Aleluya! ¡Bendito es el Abacadosh! Ahora, todo esto tú ya lo sabes, es un repaso. Ahora vamos a Jeremías 23, versos 7 y 8. Amados, estamos en una época privilegiada, no peques. Agárrate totalmente de los cipsillos de Yahshua, y totalmente a la Kedushua, la santidad. ¿De acuerdo? ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. Dice 23 de Jeremías 7 y 8. ¿Lo tienen? Por tanto, hay aquí que vienen días, dice Yahweh, en que no dirán más, vive Yahweh que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Yahweh que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel de la tierra del norte y de todas las tierras donde yo les había echado y habitarán en su tierra. A ver, todos fuerte el 8. ¡Omen! ¡Omen! Anota el punto número 5 que me llama la atención de esta parasha como mesiánico. Es que la casa de Judá no entiende esto, no estamos criticando, no estoy hablando de mala fe. Ellos tienen una venda, lo dice Bihasha. Nosotros, anótalo, punto número 5, nosotros somos la generación de la profecía. ¿Por qué tanta gente quiere saber del Shabbat? Y otros no, otros ya lo tuvieron y lo escupieron, pero bueno, al tiempo. El Melexadí va a ser justicia. Nosotros somos la generación de la profecía. Fíjate, cuando hay un concurso en el mundo de cualquier cosa pagana, pues, dicen, bueno, tenemos 20 concursantes, después quedaron 10, después quedaron 5, ahora vamos por los 3 y los 3 están llenos de nervios, este es el tercer lugar, este es el segundo lugar y a ti te tocó el premio, uno nada más. Pero eso se queda corto con la multitud de gente que existió antes de nosotros en este planeta. Aleluya, eso es para llorar, de gozo. Millones de millones de millones de millones de billones de personas que existieron antes de nosotros y nos tocó esta generación. Esta generación y entre billones y billones y billones de gentes que hay, 7 billones aproximadamente ya, en el planeta se fijó en nosotros. Va más allá de un concurso de 20 personas y después 10 y después 5 y después 3 y después 1. Exaltamos al Abacados. Ya se comasí a que vive ya se comasí a que vive ya se comasí a que vive alelu 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 le valera al eterno ahí. ¡Aleluya! Ahora parece una paradoja pero cuando se escoge a una persona nada más de tantas en un concurso mundano ¿cuál va a ser el premio? 100 mil dólares ese se vuelve loco y gasta el dinero en mujeres en vino acaba con un sida y una cirrosis hepática y a la muerte pero eterna. Ahora paradoja que no nos ocurra eso a nosotros no es un premio no es un premio porque somos indignos de que Yahshua haya pagado el precio por nosotros si se entiende ahora pero tenemos la corona ahora hay gente tan torpe que actúa como los goyín que se ganan 100 mil dólares pero esto es peor porque es para muerte eterna no sé si me di a entender perdón por los ejemplos son muy burdos pero no fue un premio nosotros no no merecemos nada bendito es el Abakadosh entonces tú tienes que entender que somos la generación de esta profecía que estamos viendo aquí verso 8 ¿de acuerdo? ahora según Yahshua Hamashiach te da te demandará eso está en la parábola de los talentos ya está grabado en el Brijadashah pero quiero que lo anoten para que quede en el tema según Yahshua te da te demandará te ha dado muchos talentos y los has desperdiciado en tontera y media a mí me dio antes me dedicaba yo a la música etcétera entre la medicina y la música desperdiciando el tiempo en música pagana en música mundana que tremendo pero entonces el Eterno nos da otra oportunidad y entonces empleemos los talentos que tenemos para exaltar al Abakadosh para servirle tú que eres maestro y sabes enseñar a los niños enséñales tú que sabes tocar toca y exalta al Eterno que cantas que sabes de computación transmite bendito es el Abakadosh vamos en algo aún así somos siervos inútiles dice Yahshua Mashiach Amén entonces al que le da más más le va a pedir es que vamos es como voy a decirlo a mis palabras a alguien le da un dólar le tiene que dar un dólar y medio pero le tendría que dar más dos dólares y medio es un decir al Abakadosh no estoy hablando de dar dinero estoy hablando de talentos para los que a veces empiezan a pensar tonteras y si le dio 10 dólares le tiene que dar 25 dólares es un ejemplo no estoy hablando de dinero estoy hablando de talentos así que debemos de dar mucho más de lo que nos dio él lo marca en los talentos siervo inútil hubieras puesto ese talento en el banco y existían y yo recogerlo con los intereses está entonces él va a venir por los intereses y aparte de lo que te dio ya ya trabajaste ya tienes tus intereses listos porque él te va a pedir eso a mí igual nadie va a ser la excepción nadie sabes danzar danza excelentemente al eterno y hazlo bien cumple con tu ministerio hazlo bien aquí y allá a ti te puso como Roe cumple bien atiende bien a los hermanos como Saquen atender bien y apoyar al Roe todos él no viene por lo que te dio él viene por los intereses está o no está no se oye está o no está ya tiene los intereses listos o le vas a dar pérdidas entonces eso estás perdido porque él viene por los intereses amado Yahshua viene por los intereses y aparte lo que te dio eso es aparte él viene por los intereses aleluya aleluya que sabes cantar una jale canta 10 que sabes danzar una jale danza 10 que yo sé medio enseñar algo bueno lo voy a hacer mejor y te enseño mucho más de lo que puedo yo ir asimilando porque es mucha información bendito es el abacados que hagamos mejor las cosas no alay se va entonces nosotros somos la generación de la profecía repitan eso amén él va a pedir mucho él no viene por poco él viene por todo recuerda eso recuérdalo muy bien no viene por lo que te dio eso ya ya te lo dio pero él viene por eso pero más los intereses 45 vamos a ver el ship vamos a ver el ship 45 ahora para los que han desperdiciado años de su vida mesiánica porque la otra fue puro desperdicio nuestra vida anterior fue puro desperdicio has hecho tonteras has pecado has transgredido has difamado no acumules ira para el día de la ira si se entiende verdad si se entiende 45 enmenda 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 y gana otra vez lo que tenías y aún más para arriba aleluya 45 verso 3 y dijo yo sé a sus hermanos perdón que sea repetitivo pero vamos yo soy Joseph vive aún mi padre porque volvió a responder si ya les había preguntado y le habían dicho que si vivía su papá vive aún mi padre y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él esta pregunta a mí se me hace así porque si ya había preguntado porque volver a preguntar pero en la Torah no hay nada de más anótenlo en forma de pregunta ustedes anótenlo amados por favor aquí y allá todavía lo tienen con vida así como son eso es lo que está haciendo la pregunta tremendo verdad todavía lo tienen con vida así como son porque hizo esta pregunta Joseph la hizo de buena fe lógico él era un kadosh porque lo hizo bueno si se atrevieron a venderlo que era su hermano y a causar ese dolor tan grande en su padre y Joseph ya no volvió a saber de su papá y su papá tampoco de su propio hijo entonces Joseph ha de haber dicho que otras cosas más habrán hecho estos eso era lógico pensarlo ¿no? ¿sí o no? y dijo Joseph a sus hermanos tres yo soy Joseph ¿vive aún mi padre? a eso se refiere y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él ahora 45.4 entonces dijo Joseph a sus hermanos acercaos ahora a mí y ellos se acercaron y él dijo yo soy Joseph vuestro hermano el que vendisteis para Egipto ¿por qué es Mashiach ben Yosef? a Mashiach Yashua lo vendió Judas anótalo tú ya lo sabes pero es por eso se le dice Mashiach ben Yosef y los estudios después de que tomaremos porque es Mashiach ben David pero ya están muchas cosas grabadas revisen todo eso es un material muy bonito porque es la Torah ¿amen? entonces a Yosef lo venden sus hermanos a Yashua lo vende Judas y eso ya hemos visto varios estudios en la Torah el verso 5 ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá porque para preservación de vida me envió el ojín delante de vosotros todos el 5 con gozo omen ahora pues todos los estudiantes y los estudiantes de la Torah de la Torah de la Torah y los estudiantes de la Torah y los estudiantes de la Torah y los estudiantes atención porque va el punto número 7 que a mí me llama mucho 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 la atención el verso 6 y 7 pues ya había perdón pues ya ha habido dos años de hambre en medio de la tierra y aún quedan cinco años en los cuales ni habrá arada ni ciega y el ojín me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra sobre la tierra posteridad descendencia remanente eso quiere decir y el ojín me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y o sea que esa parte para daros vida por medio de gran liberación dos cosas sin haber cuando acaben de anotar me dicen con calma con calma aleluya y el ojín me envió delante de vosotros para preservaros para preservaros descendencia eso es posteridad descendencia y la descendencia de la casa de Israel subirá a Yerushalayim aleluya ahora si no hubieran vendido a su hermano y lo hubieran matado tú y yo no estuviéramos aquí si se entendió a ver si no lo hubieran vendido si lo hubieran matado entonces tú y yo no estuviéramos aquí si se entiende entonces y el ojín me envió delante de vosotros para preservaros posteridad pero esa posteridad es descendencia y más bien si queremos verlo más justamente es remanente y ese es el punto número 7 posteridad descendencia remanente aquí estamos y aunque fuera como las arenas del mar solamente el remanente de la casa de Israel será salvo bendito es Yahshua Mashiach entonces a ver todos el 7 lealo amen ahora anoten esto esto no es el punto 7 el punto 7 es que es posteridad descendencia remanente por eso estamos acá aleluya ahora anoten esto amados preciosos por favor a quien es justo anótalo a quien es justo Yahshua se le revela porque hace teshuva genuino y se le revela más y eso es santificación del roja ya lo ministré a quien es justo quien siga siendo tropezadero y tracalería no se le va a revelar no se le va a revelar más que el diablo pero no a quien es justo es que está en la tanaja esto que te estoy comentando Yahshua se le revela entonces anoten esto ya lo sabes pero solamente el remanente será salvo ahora bendito es el abacatus entonces si tú no brincas de gozo como si fueras aquel que se sacó los 100 mil dólares es un ejemplo y tú no brincas y tú no gozas y tú no expresas tu gozo ante Yahshua jamashia estás loco perdóname no te estoy faltando respeto pero como todos se exaltan bien acá nadie está loco nadie está loco apúrate aplaude es así es así bendito es el abacados ahora amados preciosos miren pongan mucha atención el verso 8 así pues no me enviaste saca vosotros sino el ojín que me ha puesto por padre de faraón subraya lo de padre y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de egipto saliéndome un poquito a lo que piensa la casa de judá que ellos comparan vamos como si fuera el abba el faraón vamos esa es mi opinión yo no estoy así totalmente de acuerdo yo no estoy de acuerdo pero bueno paradójicamente ellos lo hacen así es más allá entonces a ver el faraón dijo solamente este trono me pondrá arriba de ti pero si yosef o yosef no hubiera sido un ungido de Yahweh el faraón también se muere de hambre si me doy a entender pues te digo que yo no estoy muy de acuerdo con la opinión de casa de judá sobre eso por eso es es más yosef que el faraón aleluya aleluya pero no tomando en cuenta la opinión de casa de judá rabínica la opinión rabínica eso si ya han leído eso verdad que lo comparan con el al faraón a este faraón lo comparan como si fuera el abba cadosh vamos no 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 ahora vamos un poquito hacia atrás quiero llevarlos a a Bereshit 41 verso 43 dice el 41 43 si lo tienen amados y lo hizo subir en un segundo carro y pregonaron delante de él doblas la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto si ahora tal vez en Tutanag diga una palabra abrek si dice probablemente una palabra egipcia semejante en sonido a la palabra hebrea que significa arrodillarse entonces vamos a aclarar este punto porque es mucho muy importante que aclaremos este punto anoten esto en sus apuntes abba a ve grande a lemalca lemalca eso significa padre del rey padre del rey y también también significa en otro contexto consejero 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 de acuerdo si algunos de ustedes ya han estudiado esto ahora pongan abajito af quiere decir padre y r a j raj que quiere decir blando entonces algunos estudiosos dicen que es el padre en sabiduría aunque blando en años por ser joven yo sé padre en sabiduría af raj padre en sabiduría y blando en años por ser joven ya ustedes probablemente ya estudiaron todo esto pero voy a decir otra cosa y ahorita llego al punto que me que me interesa como mesiánico ahora pongan abajo en sus apuntes y si la raíz es berej v grande e re j berej que quiere decir rodilla entonces es igual a que todos también todos deberían arrodillarse y está bien está bien sea una o sea otra a vale malca o a fraj o a berej arrodillarse ante el padre todos todas estas afirmaciones están bien de acuerdo porque yosef es prototipo del mashia y todos nos arrodillaremos ante yashua jamashia entonces si tú ves esta definición que se da en las en las biblias estoy diciendo 41 43 dice abrej probablemente es una palabra no pero ab es padre si cuantos hay acá si tienes esa aclaración en tutanaj ok bueno ahora entonces yosef es un prototipo del mashia ahora vamos si aquí está diciendo en el 45 vamos otra vez al 45 45 8 así pues no me enviaste saca vosotros sino el ojín que me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de egipto bueno ahora vamos a isaías por favor vamos para allá isaías 9 verso 6 y entonces por eso es mashia ben yosef pero yashua el mashia es nada más uno amén quien tiene isaías 9 verso 6 entonces yo ya dije que las afirmaciones es consejero consejero y que es es un padre y que es un padre como dice en isaías 9 si lo leo porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero el ojín fuerte padre eterno príncipe de shalom a ver todos amén ahora entonces el número 7 el punto número 7 que yo te dije es que es la posteridad la descendencia el remanente si es lo que me llama a mi la atención el punto número 8 es es padre y es consejero padre y es consejero y todo apunta a yashua a mashia amén si algún día platicaremos más lo que piensa la amada casa de juda eso vamos a tenerlo como un pendiente ahora es que es anoten esto es padre el mashia es adonde todo y lo vamos a ver pero y es gobernador de todo egipto las naciones eso es lo que significa no se ya yéndonos a yashua a hamashiach si a ver vamos al 45 otra vez 45 8 es que cada palabra bendito yashua por eso el dijo no pasará ni una yo ni una tilde aleluya a ver tienen el 45 8 así pues no me empiezo a sacar vosotros sino el ojim que me han puesto por padre de faraón y por señor y por señor de toda su casa y por gobernador de toda tierra de egipto a ver lean el 8 amen entonces anotaste padre si luego adonde todo si y gobernador de todo egipto si y egipto significa las naciones y es el prototipo de mashia hebreos vamos para allá y a su tiempo ministraremos hebreos 3 aleluya y hay muchos misterios pero vuelvan a estudiar yashua es el ojín yashua es el ojín o hijo etc todo eso que ya estudiamos de acuerdo hebreos 3 6 pero mashia yashua como hijo sobre su casa la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza a ver todos el 6 amen entonces oír la voz de él de yashua ahora vamos a mateo vamos a matiyahu 28 mateo 28 18 es que esto es es un misterio pero vamos la palabra se hizo carne no el verbo se hizo carne la palabra se hizo carne mateo 28 18 yashua se acercó y les habló diciendo toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra a ver todos amen entonces así como por así decirlo yosef fue puesto por padre por adón de todo por gobernador de todo egipto yashua no es que haya sido puesto por otra persona es que él es el adón si se entiende amen tenemos que entender este contexto la tierra en la tierra tenía que venir al redentor porque todo estaba en las garras de jazatán él tenía las llaves de la muerte es que eso ya lo hemos estudiado por eso hay que ir estudiando todos los temas para que se le entienda bien y entonces aunque la tierra todavía está bajo el dominio del maligno en cuanto al pecado no hacía los mesiánicos le cumplimos lógico la torá porque si morimos con él si si me doy a entender y antes no había eso ahora vamos al 45 9 o sea todo estaba en las garras de jazatán amen eso ya lo hemos ministrado 45 9 45 9 vamos para allá date prisa aquí dice daos prisa si o no daos prisa id a mi haba y decir así dice tu hijo yosef el ojín me ha puesto por señor de todo egipto ven a mí no te detengas a ver todos amen es que aunque yacob era el papá no quiero que se malentienda la trinidad nosotros no creemos en eso aunque era el papá en ese momento el salvador era yosef para la comida si entonces hasta su papá tenía que venir rápido pero que se dieran prisa entonces a ver anoten del 45 9 en sus apuntes no te demores eso es date prisa madre rápido no te demores anoten también esto rápido pero anótalo rápido y es no pierdas tiempo no pierdas tiempo de acuerdo entonces ven no pierdas tiempo ven a los pies de Yahshua Mashiach no pierdas tiempo y sálvate ese es el mensaje es un prototipo del Mashiach si a ver daos prisa id a mi padre y decirle así dice tu hijo yosef el ojín me ha puesto por señor de todo egipto ven a mí no te detengas si que no se detuviera a Jacob que no fuera a pensar será no será vive no vive etcétera etcétera ahora fíjense como dice el 45 9 daos prisa id a mi padre pero ese id a mi padre es subid a mi padre subid a donde está mi padre ese es el original véanlo en el original subid a donde está mi padre subid a donde está mi padre me dice no no ahora ya hemos entendido que Yerushalayim está en alto y después de todos los terremotos aún más porque toda la tierra quedará plana no habrá islas y solamente Yerushalayim en alto ahora decíamos en las parashot de un inicio y voy terminando que para ir a Egipto era bajar en lo físico y también en lo espiritual y subir a Yerushalayim era en lo físico y en lo espiritual por eso deseamos Anachno Olehim Yerushalayim nosotros estaremos en Yerushalayim queremos subir a Yerushalayim estaremos en Yerushalayim y eso va a ser pronto Aleluya anima a otros anima a otros ahora los dos testigos vamos a Apocalipsis 11 recuerda es subir a donde está mi padre porque él estaba en la tierra de Canaán y entonces estaba arriba de lo que iba a ser Israel eres Israel por eso dice subir a donde está mi padre a donde mi padre si Apocalipsis vamos a Apocalipsis 11 verso 12 cuando lo tengan me dicen un homen y terminamos y oyeron una gran voz de los Shamaim que les decía subida acá y subieron a los Shamaim en una nube y sus enemigos los vieron a ver todos homen eso va a ser al final de la tribulación antes de la ira los dos testigos muchos dicen no es que no van a venir dos testigos los dos testigos son las casas de Israel y Judá sí pero aquí dice específicamente que dos varones vendrán atestiguarán etcétera y serán muertos por la bestia y lo hemos leído que no sepultarán sus cadáveres por tres días y medios está en el verso 9 ¿de acuerdo? sí ahora bueno la idea es esta en Natsal del que platicábamos ayer en 1 Tessalonicenses capítulo 4 verso 16 al 18 entonces está refiriendo a Natsal ahora subid a mi Abba en el 45 vamos a ver el Shif 45 26 viene pronto todo esto amado esta es la última generación ya lo hemos ministrado ya no hay otra generación Beresí 45 en el verso 26 y le dieron las nuevas diciendo Yosep vive aún y él es señor en toda la tierra de Jito y el corazón de Jacob se afligió porque no los creía ahí está a ver todos Amen ahora vamos hacia el 47 nos vamos a ir más allá pero ya todo está explicado y grabado 47 amados aquí en 27 espero que tu alma esté gozosa porque ya el tiempo se acabó nuestra redención está mucho mucho muy cerca 47 27 así habitó Israel en la tierra de Egipto en la tierra de Gosén y todo y tomaron posesión de ella y se aumentaron y se multiplicaron en gran manera a ver todos Amen y entonces aquí se cumplió anótenlo aquí se cumplió la promesa a Abraham te multiplicaré es en Mistraén donde se empezaron a multiplicar es en Egipto donde se empezaron a multiplicar ahora que significa Egipto naciones donde nos hemos multiplicado entre las naciones bendito es Yahweh si se entendió a ver se cumplió la promesa a Abraham o no te multiplicaré donde se multiplicaron donde empezaron a multiplicarse porque no estaban multiplicados todavía 70 entraron a Egipto donde se multiplicaron en Egipto Egipto significa las naciones donde nos multiplicamos en las naciones bendito Yahshua Mashiach entonces démonos prisa y subamos a Yerushalayim y que el Eterno tenga rajem de nosotros y subiremos a los Shamaim bendito es el Abacadosh bendito es Yahweh aplaude fuerte deja tu tanah y aplaudele con todo tu corazón aplaude como aguacero bendito es el Abacadosh aplaude aún más fuerte ¡Fuerte! ¡Fuerte, amados! ¡Fuerte, amados! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gyashro Mashiach Pibbe! ¡Gyashro Mashiach Pibbe! ¡Gyashro Mashiach Pibbe! ¡Aleluya! 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 ¡Lejadera al Eterno ahí! Todo está en Bereshit. La reversión total de la humanidad, de Judá y de Israel. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gyashro Mashiach Pibbe! Gracias por ver el video.